Y este día en la agenda deportiva, tras la humillante derrota de la selección de Honduras 3 a 1 ante Guayana Francesa por el repechaje rumbo a la Copa Oro, ya se conoce el nombre del árbitro que pitará el partido de vuelta de ambas elecciones. Se trata del árbitro estadounidense Mark Janger. Este dirigirá el partido de vuelta de repechaje entre Honduras y Guayana Francesa el próximo domingo en San Pedro Sula. El encuentro está definido para iniciarse a las 4 de la tarde y junto a Janger estarán sus compatriotas Eric Boria como asistente 1 y Chris Penso como cuarto árbitro. El segundo línea será el canadiense Joe Fletcher. CONCACAF ha dado a conocer este cambio de último momento, pues antes estaba el cubano Yandel Martínez como juez principal junto a Irando Pico, Warner Castro de Costa Rica y Ricardo Montero como cuarto también Pico. Por otra parte, Real Juventud perdió 0 a 1 ante el Olimpia en el estadio Argelio Savión por los cuartos de final de la Copa Presidente. El partido de vuelta se jugará en la cancha del estadio Marco Augusto Hernández de Gracias Lempira por decisión del equipo capitalino el próximo sábado. Y la Comisión de Disciplina del Norte determinó este jueves suspender al volante del platense Julio César Rambo León por tres meses, por lo que se perderá toda actividad futbolística restante de la Liga Nacional. El motivo es que el futbolista empujó al árbitro central Oscar Velázquez durante el partido en que su equipo cayó la fecha pasada del torneo de Liga Nacional 0 a 2 contra Olimpia. Durante una audiencia, el futbolista reconoció su error y pidió disculpas, pero las mismas de nada le valieron porque el castigo de tres meses no le permitirá jugar el resto del torneo de clausura. Y en noticias internacionales, Xavi Hernández no seguirá en el Barcelona la próxima temporada. Cuando termine el actual curso, según apunta el diario ASS, el centrocampista fichará por el ALSAD para convencerle le han ofrecido tres temporadas más una opción, cobrando 10 millones de euros por año. Además será asesor de Aspyr, la academia que forma jugadores. El centrocampista del Barcelona también tenía ofertas de la MLS, pero la mareante propuesta económica del ALSAD ha hecho que decida aceptar la propuesta. Su intención además es sacarse el título de entrenador durante su estadía en ese país. Por hoy es todo en los deportes.